La Presidenta Constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. En el escenario también nos van a... Señora Ana María Choquehuanca, Presidenta de la Asociación PYME Perú, sui género, que coadyuva a la implementación de políticas y estrategias. ...antes de estas épocas. Hoy nos recuperamos poco a poco. Hemos salido de una situación... Señora Presidenta de Comex Perú, Señora Presidenta de la Asociación PYME Perú, Señores Ministros de Estado, Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señores y señoras, miembros del Consejo Directivo de Comex Perú, apreciadas emprendedoras y emprendedores, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. La creación de empleo, la generación de riqueza y la capacidad productiva del Perú no sería posible hoy sin el trabajo, sin el esfuerzo y sin el coraje de las miles de micro, pequeñas y medianas empresas que existen a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Las MIPES representan el corazón y el motor de nuestra economía. En las últimas décadas, no solo han incentivado el espíritu emprendedor, el espíritu de lucha de las peruanas y de los peruanos, sino también se han convertido en la fuerza que ha alentado y ha empujado al país en los buenos y en los malos momentos. En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de nuestro tejido empresarial y son un pilar de generación de puestos de trabajo y de la diversificación de nuestra economía. Estamos hablando de más de 6 millones de emprendimientos que emplean alrededor de 8 millones y medio de personas. Aportan el 17% de nuestro Producto Bruto Interno y generan más de 158 mil millones de soles de ventas anuales. Esa es la capacidad productiva y la fuerza de nuestra MIPES. Sin embargo, el camino que han elegido los pequeños y medianos empresarios no ha sido fácil, no es fácil. Sé que enfrentan desafíos diarios, obstáculos, que a veces pueden parecer insuperables, pero les digo con absoluta certeza que cada lucha, cada esfuerzo, está forjando un futuro más prometedor para ustedes y para la patria. Nuestra economía está en proceso de recuperación. Tampoco ha sido fácil. Y a ustedes les consta que nos hemos tenido que parar firmes en defensa de la democracia y en defensa del desarrollo de nuestra patria. El Perú vuelve a recobrar la confianza y esto significa beneficio de los emprendedores, pero también del país. Es por eso que como gobierno estamos comprometidos con el apoyo y el fortalecimiento de las PYMES. Estamos trabajando desde los diferentes sectores para simplificar trámites, reducir la carga tributaria, mejorar el acceso al financiamiento y promover la formación y capacitación. Queremos que las pequeñas y medianas empresas prosperen y lideren el crecimiento y el progreso del Perú. En ese sentido, eventos como la XVI Cumbre PYME del APEC 2023 son una excelente oportunidad para identificar oportunidades e impulsar el acceso a nuevos mercados para nuestras empresas manufactureras, en especial las micro, pequeñas y medianas, a fin de destacar la innovación de productos 100% peruanos y de calidad comprobada. Impulsamos el desarrollo de nuestra MIPE a través de la promoción y venta de sus productos. Por ello, hoy vengo a anunciar que todos los ministerios se sumarán al programa Compras Mi Perú. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria a nivel nacional para las MIPE del sector cuero y calzado para la producción de bienes que serán destinados a la Policía Nacional por más de 19 millones de soles. Anuncio que hasta el 2024 los ministerios y entidades estatales articularán un paquete de compras públicas por cerca de mil millones de soles. Haremos que las entidades del Estado compren prendas de vestir, calzado, alimentos, artículos y otras a nuestras MIPE. Quiero anunciar también que durante el último trimestre de este año se lanzará una ampliación mejorada de Programa Reactiva Perú con tasas de interés competitivas. Asimismo, en noviembre próximo plantearemos un procedimiento de formalización económica con medidas administrativas, tributarias, laborales y previsionales. Estamos brindando servicios descentralizados en todas las regiones del país para atender a nuestros productores y emprendedores a fin de que puedan incorporar valor agregado y mejorar la oferta y sus ganancias, en especial en nuestros productos bandera como el café, el cacao, la fibra de alpaca, los frutos. Y no puedo dejar de referirme a un tema que preocupa y afecta a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, que es la inseguridad ciudadana, pues muchos emprendedores están siendo amenazados y presionados por mafias, detorsionadores y delincuentes. Estamos a la espera que el Congreso de la República nos otorgue facultades legislativas para emitir más de 30 normas que refuercen el orden y la seguridad. Vamos a dotar a nuestra Policía Nacional de mejores herramientas para luchar contra las llamadas extorsivas y mensajes de estafa y desarticular a esas organizaciones criminales. No estamos ajenos a la situación que viven nuestros empresarios de Gamarra y diversos centros comerciales. Por ello, estamos disponiendo que la Policía Nacional tenga presencia permanente en este emporio comercial. Ya basta de que los delincuentes y las mafias cobren cupos y sigan hostigando a nuestros emprendedores. Es innegable que tenemos una gran tarea por delante, pero estamos convencidos que el esfuerzo conjunto nos ayudará a alcanzar las metas que nos hemos trazado. Quiero agradecer esa suma de esfuerzos al sector privado y a los gremios empresariales como COMEX y la Asociación PYME Perú, representadas hoy en estas dos mujeres que me acompañan y que son ejemplos de trabajo y de lucha. Arriba las mujeres en todo caso. El 52% de las PYME en el Perú son lideradas por mujeres. La mujer peruana es sinónimo de empuje y de creatividad, pero también de resiliencia. Seguiremos trabajando en favor del empoderamiento de las mujeres. es un imperativo cerrar la brecha de género en nuestro país. La suma de esfuerzos no es más que el fiel reflejo de la misión que nos mueve a todos, promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y con ello el crecimiento y el progreso de nuestro querido Perú. Esa unión es la fuerza que mueve al país. En 2024 seremos protagonistas al asumir la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ejerciendo el liderazgo en un foro que reúne a las principales economías del mundo, incluyendo a China, Estados Unidos, Japón y Canadá. Redoblemos esfuerzos para poner en vitrina la riqueza de nuestro país. Nuestra oferta productiva, nuestro potencial agropecuario, forestal, cultural, turístico y gastronómico. Juntos vamos a sentar las bases de un Perú más justo, más próspero y lleno de oportunidades para todas las peruanas y todos los peruanos. Declaro clausurada la decimosexta edición de la Cumbre Pima de APEC 2023 y quiero que me acompañen con un viva. ¡Viva las micro, pequeñas y medianas empresas! ¡Viva! ¡Viva las emprendedoras y emprendedores! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva!